Ayer, 7 de septiembre, tuvimos la elección a nivel nacional de la UDRA. Somos participantes de la lista celeste. Y bueno, acá en Santa Cruz tuvimos muy buen compromiso de todos los compañeros que se acercaron a votar tanto en Río Gallego, Calafate y Puerto San Julián, donde participaron 524 afiliados en total en las tres localidades. Bueno, ¿cómo toma este nivel de aceptación, de participación? Entendiendo que había solamente una lista y votó más de la mitad del padrón. Sí, es muy bueno eso porque ahí vemos el trabajo que estamos haciendo y los compañeros que se acercaron a participar de la elección el día de ayer, bueno, nos demostraron que estamos trabajando bien. Hace tres años que venimos trabajando y bueno, ahora vamos a seguir trabajando durante este mandato nuevo que hoy tenemos. Si bien la mayor participación fue acá en Río Gallegos, el interior provincial también acudió a las urnas, bueno, a brindar su respaldo en este caso y bueno, y a acompañar lo que es esta comisión. Sí, en Puerto San Julián, donde pusimos una urna en la subdelegación de San Julián, bueno, tuvimos bastante movimiento de compañeros que se acercaron a participar. En Calafate igual se acercaron a participar y bueno, más que nada acá en Río Gallego, que es la localidad más grande, tuvimos importante movimiento de compañeros y bueno, todo el día. ¿A partir de cuándo está asumiendo esta nueva comisión? ¿Ya siguen funciones prácticamente como venía? A partir del 27 de octubre asume la nueva comisión ejecutiva de la UDRA a nivel nacional y bueno, nosotros acá en la provincia. Que también, bueno, esta idea fue de cambiar todo el secretariado, poner gente más joven para poder trabajar mucho más de lo que venimos haciendo constantemente. Va a ese respecto, bueno, a modo de balance de lo que es el cierre de esta primera etapa suya frente a este sindicato y también como objetivos a futuro, ¿qué queda pendiente, qué falta por hacer? Y lo que me queda pendiente, bueno, que ahora ya empecé a trabajar para hacer la escuelita gastronómica en Calafate y el edificio de Río Gallego, que también eso queda pendiente y lo vamos a lograr acá durante los cuatro años de mandato, vamos a intentar que salga lo antes posible y seguir trabajando con el edificio ese mucho mejor todavía. Queremos hacer un torneo de fútbol que vamos a hacer ahora en octubre, que van a participar Puerto Madryn, Comoro, Río Avia y Tierra del Fuego. Bueno, Río Gallego, San Julián y Calafate, que queremos hacer un equipo, un torneo de fútbol que dure dos días. Es una locura, pero bueno, lo vamos a intentar hacer y más que nada juntar a todos los compañeros gastronómicos porque va a ser un equipo de fútbol solamente para gastronómico, toda la participación de distintas provincias que se conozcan para seguir el campeonato el año que viene y bueno, más que nada para compartir un momento juntos. Bueno, finalmente, seguro, y volviendo un poquito al tema de la elección, agradecer a aquellos que participaron, que bueno, de alguna manera siguen acompañando lo que es a esta comisión y bueno, resaltar también la importancia de que se hayan presentado ayer a votar. Sí, quiero agradecer a todos los compañeros que se acercaron, se tomaron su minutito del día para poder venir a participar de estas elecciones que fue muy importante para mí a nivel nacional, a la gente de San Julián, a la gente del Calafate y bueno, a todos los compañeros acá de Río Gallego, bueno, Chaltén, se acercaron gente del Chaltén y van a votar en Calafate, así que muchísimas gracias por la participación y bueno, y vamos a seguir trabajando durante estos cuatro años que nos queda de gestión.